Te pido Señor que me digas por el buen camino Son muchas las cosas que veo y no sé qué hacer Hoy temo apartarme de todo y luego caer Hoy temo apartarme de ti y nunca volver Sé mi farol que me guía en alta mar Que ilumina el sendero que lleva la felicidad Sé mi pastor que me guía al manantial Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar Y vuelvo a empezar Te pido Señor que me guías en todos mis pasos Pues a veces pienso que yo me olvido de ti La vida que hoy nos rodea es como agua de alta marea Que me arrastra, me empuja y me lleva muy lejos de ti Sé mi farol que me guía en alta mar Que ilumina el sendero que lleva la felicidad Sé mi pastor que me guía al manantial Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar Y vuelvo a empezar Te pido Señor que tu pan me saque del lodo Pues en este pantano del mundo yo puedo caer Yo sé que tú siempre perdonas todas mis faltas Y aunque pueda caer y caer Tu piensas en mí Sé mi farol que me guía en alta mar Que ilumina el sendero que lleva la felicidad Sé mi pastor que me guía al manantial Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar Y vuelvo a empezar Que contigo guiando mis pasos no puedo fallar